La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia No ocultan su asombro al ver y tocar estos fragmentos de seres humanos Un faraón completa esta escena, que para algunos puede parecer macabra y repugnante El tecnólogo médico Miguel Soto Didal es el hombre detrás del disfraz Y también el entusiasta impulsor de la visita a este jardín infantil a la Unidad de Anatomía de la Universidad de Chile Que dirige hace 22 años Después vamos a ver unos cerebritos ¿Para qué sirven los cerebros? Para la vida Bien Después vamos a ver un corazón ¿Para qué sirve el corazón? Para vivir Para vivir el que empuja la sangre a todo el cuerpo Vamos a ver pulmones ¿Para qué sirven los pulmones? Para la vida Bien Y hay unos pulmones bien negros y otros blanquitos Los negros son de la gente que fuma Bien Entonces cuando entren arriba al pabellón Ustedes se van a poner delantales y guantes Se van a ver hermosos así Los delantales quedan grandes pero van a parecer fantasmitas ¿Les gusta? Ya Y arriba van a saludar a todos los tíos esqueletos que están ¿Ya? Eso es Bien Vamos aquí con los tíos Hola tío Tía Sofía Salude la tía Sofía Hola tía Hola Hola tío Pedro Hola tío Para asistir, cada niño es autorizado previamente por sus padres A quienes se les informa en detalle qué verán Y por qué es importante para su formación ¿Cómo es esta guagua? Vamos a tomar dos Ya vamos a ver ¿Cómo es esta guagua? Grande ¿Cómo es esta que está acá? Subeña Esta guagua Esta guagua que está aquí tiene 36 semanas La que está aquí está rápida solamente ¿Cómo es que los atuendos se mueven en el jardín? Bueno, el objetivo de esta actividad es que los chiquititos tienen dentro de su currículum en el jardín El aprendizaje de la anatomía Y es una buena manera de acercarlos a una anatomía semirreal Y donde ellos vean el tema también de la muerte como un tema cercano Los esqueletos, que sean algo familiar para ellos Los atuendos que usamos los usamos para darle un carácter más lúdico Sobre todo considerando que si a uno lo ven con delantal Lo asocian con un médico Y si te asocian con un médico, se asustan Y esta es una experiencia que la hemos hecho en otras ocasiones Con niños de esta misma edad Y lo hemos pasado súper bien Así que les pueden preguntar cualquier cosa Porque las respuestas de ellos son bien divertidas ¿Oye, te gustan las guaguitas? Sí ¿Por qué te gustan? Porque son bonitas ¿Y tú sabías que son de verdad? Sí ¿Y no te da miedo? No Hola, oye, ¿estás feliz acá? Sí ¿Y te gustan? Oye, ¿y tú sabes para qué sirve el corazón? Para vivir ¿Y el cerebro? Para pensar ¿Y tú sabías que las guaguitas que están ahí tenían eso? Sí ¿Y eso qué es? No sé El cordón ¿Qué es eso? El cordón ¿Y eso para qué sirve? Para que la guaguita se lo coma La verdad es que los niños quedan muy motivados y muy marcados por esta experiencia La verdad es que no es lo mismo uno cuando habla en la sala del cuerpo humano Ellos disertan Pero verlo acá, la verdad es que nos marca harto Muy bonito Ellos lo ven como súper natural No tanto como uno que de repente tiene como a veces, no sé, con los fetos sobre todo No rechazo, pero le da como nervio Ellos no miran todo mal Ayer los tomaron, los miraron, no, súper bien Trabajar con cuerpos y restos de seres humanos Es parte de la rutina del Dr. Soto Quien llega todos los días a las 9 de la mañana a este edificio Ubicado en la Comuna Independencia, casi al frente del Hospital San José Su primera actividad cada mañana Es preparar el material cadavérico Que usarán los alumnos de las 9 carreras del área de la salud Que imparte esta universidad Pero no es fácil contar con esta materia prima Por eso, desde hace ya 8 años Encabeza el programa de donación de cuerpos a la ciencia Promoviendo e incentivando dicha práctica El tema de la donación ha existido latente siempre Ah, solamente que ahora se ha desarrollado un poco más Y yo en lo personal doné mi cuerpo hace como 5 años Más o menos Y hay otro académico del programa de biología Que también donó su cuerpo Yo creo que todos los académicos deberían donar su cuerpo Como ocurre en los países europeos Que se yo, que los primeros donantes son los académicos que impulsan estos programas Digamos, dando origen Quienes toman la decisión de donar su cuerpo a la ciencia no reciben beneficio económico a cambio Bueno, fundamentalmente las personas que donan su cuerpo a la ciencia para estudios Son personas de estrato socioeconómico medio alto Por lo general No son personas, digamos, de la calle Sino que son personas que voluntariamente se acercan Y por distintas motivaciones Personas que no quieren que se lo coman los gusanos Digamos, son temas como bien folclóricos Otros, qué sé yo ¿Sabe qué, doctor? Yo cuando, no sé, fui al cementerio cuando era chiquitita con mi mamá Dejar flor a una tía Y vi que iba una hilera de hormiguitas metiéndose en un nicho Y yo no quiero que me coman las hormigas Entonces uno le dice, no se preocupe, no se lo come ninguna hormiga Otros sufren, dicen, yo sufro claustrofobia Tú no te vas a reír delante de decirle no sea tonto Que claustrofobia si va a estar muerto no se da cuenta, ¿no? Sí Estamos en el corazón de Providencia Para ver qué piensa la gente en relación a este tema ¿Donarías tu cuerpo a la ciencia? No ¿Aló? No ¿Si donaría mi cuerpo a la ciencia? O sea, ¿para qué? No Obvio Como difícil la pregunta Así que me pillas de repente ¿Si uno se muriera y todo el cuento? No Yo encuentro que es una buena opción porque después de muertos somos una cosa No ¿Por qué? Porque me da miedo Porque no, no me gusta eso No me gusta que... no me gusta Porque sirve mucho más así que el terror público No creo que mi cuerpo sirva para mucho ¿Para investigar? Depende de la investigación Creo que de repente quizás hay falta de universidades de esas cosas y puede servir más que esté tirado en un cajón Yo creo que mi familia intervendría en eso, por eso Siempre hay que aportar a la medicina y a la ciencia Es la única manera de saber la verdad No, porque no, en ese caso lo donaría para salvaros sabía, algo así Pero no para... no para que me saquen, po Porque no lo indica la iglesia católica que uno debe donar el cuerpo Es cierto que algunas religiones condenan esta práctica Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe que varios creos lo aceptan bajo ciertas condiciones La iglesia acepta, como algo altruista, como algo muy bueno, que alguien quiera colaborar tanto con la vida de otros como con el avance de la ciencia Ahora, como se dice donación, es importante que no sea comercializado porque el cuerpo, aunque ya sea un difunto, pertenece a una persona, tiene una dignidad Nosotros estamos en contra de donar el cuerpo a la ciencia Porque desde nuestra perspectiva, el cuerpo es sagrado, al igual que el alma Nosotros creemos en el desarrollo de la ciencia, estamos de acuerdo en que la ciencia pueda desarrollarse Pero creemos que un cuerpo debe ser tratado en el momento de morir con la mayor santidad posible Y lamentablemente sabemos que cuando es donado para la ciencia, lo menos que muchas veces se preocupan es de tratar con santidad un cuerpo Miguel Soto defiende la donación de cuerpos, pues la considera fundamental para la formación de nuevos profesionales Además, asegura que una de sus preocupaciones más grandes es que los alumnos y futuros estudiantes comprendan la importancia del respeto por los cadáveres Algo que es importante y que quiero que recuerden ustedes en el trayecto de toda esta actividad que vamos a tener El sustrato de estudio, el sustrato de estudio nuestro es el cadáver Y el cadáver es una persona inanimada que ya pasó su vida por acá, pero sin embargo merece el mayor de los respetos Y por lo tanto es bueno también recordar de repente frente a qué es lo que estamos nosotros Podemos tener un muñeco de plástico, podemos tener software computacionales muy bonitos con animaciones, esqueletos bailando Y todo ese tipo de cosas, pero cuando uno pone un cerebro, una patita arriba de la mesa o el cadáver Esa es la anatomía y se acabó la pelea, ahí está la anatomía Patricia tiene 42 años y acaba de convertirse en donante Hoy viene por primera vez a la universidad para entregar el documento de donación Luego de conocer al doctor Soto, acepta feliz la invitación que le hace Yo voy a hacer una especie de recorrido que en el fondo refleja Es como el flujo desde que uno recibe un cuerpo hasta los procedimientos que uno realiza Patricia conoce el museo, los pabellones, la colección de fetos con la que los alumnos estudian malformaciones congénitas Los frigoríficos en que se almacenan los cuerpos Y además aprende cómo se aplica el líquido preservante en los cadáveres Es muy difícil tener un maniquí, digamos, o un modelo de plástico Con la fidelidad de elementos o la reproducibilidad que tiene la estructura en el cadáver o en el vivo Si el cadáver fuera fresco, la textura que tiene también, o sea, sería mejor que en este caso Pero las estructuras son las mismas Yo he hecho clases en dos situaciones Y creo que la persona, desde el punto de vista del estudio teórico, va a depender cuánto se aplique el alumno Pero desde el punto de vista del estudio práctico, de incorporar estos elementos, digamos, en su memoria Hacerlos más permanente, creo que es indiscutible el cadáver Cuando tú haces esto, separas la región, qué sé yo, el músculo glúteo Puedes ver el nervio isquiático, puedes ver elementos venosos O sea, esa imagen que tú tienes acá, no tiene parangón Es la imagen real Cuando estás operando, no estoy hablando ni siquiera del que se va a dedicar a la cirugía Sino que el aprender la anatomía Así lo pensó Claudia, quien está en primera obstetricia Y a sus 19 años ya firmó su papel de donante Al entrar me di cuenta que en verdad era súper útil Así que Artiro decidí hacer el papel de donante Yo ya tuve una clase práctica en anatomía Y es súper distinta la diferencia Porque los libros, por ejemplo, te muestran con colores o atlas Pero aquí la textura es como verlo en vivo casi Entonces ahí uno puede asociar a Artiro el órgano Claudia siguió el ejemplo de su mamá, donante desde enero de este año Dice que tomó esta decisión por su inmenso amor a la ciencia Y también como devolverle la mano la U porque me da el estudio, el alojamiento y todo eso Así como Claudia, Patricia y el doctor Miguel Soto Existe una lista con otras 200 personas que el día de mañana pasarán a ser un cuerpo para la ciencia Nancy Arevalo, de 82 años, tomó la decisión tras leer una entrevista a Miguel Soto Me sentí feliz de ver el diario porque dije yo, aquí está mi oportunidad inmediatamente Porque por letú iba a poder seguir haciendo sin estar yo haciéndole bien a alguien Y sobre todo a gente joven Esta mujer casada con dos hijos y varios nietos siente que nació para ayudar Sin embargo, confiesa que no fue fácil explicárselo a sus más cercanos Ya que muchos creen que lo hace por figurar Muchas amistades mías de toda la vida que se molestaron Incluso dejaron de saludarme y todo Y a mí incluso me dijeron que es una aberración lo que estás haciendo Nancy padece esclerodermia Una enfermedad irreversible que afecta la piel, los músculos y los órganos internos Pero esto no le impide donar su cuerpo En la donación de cuerpos a la ciencia El cadáver nos sirve El recién nacido El fetito, el embrión Hasta la abuelita o la abuelita de 100 años o más Y sea que haya sido autopsiado o no Da exactamente lo mismo Y que le hayan sacado la mayor parte de los órganos A lo mejor a través de intervenciones quirúrgicas Nos da exactamente lo mismo Las universidades tienen tres formas de conseguir cuerpos Los de NN e indigentes Aquellos obtenidos de reducciones en cementerios Y los de los donantes, que son cuerpos frescos Bueno, nosotros contamos con cuerpos de personas que no han sido reclamadas Que están en los servicios de anatomía patológica Y que a veces pasan dos o tres meses Y por lo tanto la calidad del material decrece bastante O sea, algunos están deteriorados Por lo tanto, a veces solamente sirven para hacer esa meta Y los cuerpos que más se... ¡Bien! Gracias.